Hola, estamos en esta nueva entrega del curso de Aula Abierta sobre libertad académica en las Américas, Estado de Derecho, Sociedad Civil, son temas que se abordan en este curso y hoy quiero hablar específicamente sobre la relación entre el Estado de la libertad civil, política en general y problemas de la libertad académica en América Latina. Nosotros tenemos que ubicarnos, primero, comenzar, en el estatus de la democracia en las regiones, sin entender el marco más general de los regímenes políticos que rigen la vida en la región y el compromiso de las sociedades civiles en general, de la ciudadanía y luego de la academia en específico, no podemos entender esta situación. América Latina vive un consenso democrático formal, general, desde la década del 90 del siglo pasado, después de las transiciones a la democracia en diferentes dictaduras de seguridad nacional, en la transición que se dio también en el gobierno sandinista, el fin de las guerras en Centroamérica y la posterior democratización en Haití. Solo el caso cubano, como una excepción de 60 años, bajo un régimen monopartidista de Estado leninista y, al mismo tiempo, más recientemente, los casos venezolanos, nicaragüenses, de manera muy clara, y las situaciones de Estado fallido de Honduras y Guatemala ponen un foco rojo sobre esta situación. Lo que quiero decir, en primer lugar, entonces, es que América Latina efectivamente ha vivido, como marco para la libertad académica, una transición a la democracia, pero que esa transición se ha visto problemáticamente incompleta, por el caso cubano, del cual vamos a hablar a continuación, pero también por otros casos que han tenido reversiones a la democracia. En segundo lugar, sería importante retomar, y sobre esto escribir un texto sobre la utopía democrática en la agenda pública del país, que les recomiendo lean, retomar la problematización del compromiso democrático. ¿Qué quiero decir? Tanto los estudios del barómetro de la democracia de Vanderbilt como el propio latinobarómetro muestran que, bien sea por la desafección democrática, es decir, por el no compromiso con los valores de la democracia, como por la crítica al funcionamiento y las promesas incumplidas de la democracia liberal, existen sectores importantes de la población latinoamericana, jóvenes, sectores empobrecidos, pero no solo eso, también sectores de la élite, de las clases medias, críticos, no ya con el desempeño, que es perfectamente plausible, sino incluso en algunos casos con la idea misma de la democracia liberal. Se habla, se apela de forma más o menos velada o abierta a otros tipos de alternativas, autoritarismos de distinto signo ideológico, supuestas democracias populares o plebeias, y todo esto abona, y ahí va el tercer punto, a un problema no analizado, que es la falaz, la falaz, digamos, existencia de un compromiso en la academia con la democracia. ¿A qué me refiero? Las ciencias sociales latinoamericanas, que en general se hacen en universidades públicas, aunque no solo, tienen mucha conexión con sectores de izquierda que, si bien son diversos, han sido en buena medida hegemonizados, al menos a nivel discursivo, por visiones del viejo marxismo-leninismo y por sectores nacional y popular. Incluso visiones más modernas, más poscoloniales o visiones más posmarxistas, han, digamos, asumido un compromiso endeble con la democracia liberal y con las repúblicas liberales de masa. Y todo esto, por ejemplo, tiene expresión en la crítica a las falencias reales de la democracia liberal, pero también en la no crítica al modelo cubano que por 60 años ha eliminado los elementos más básicos de democracia, pluralismo, alternancia dentro del país, de la sociedad cubana. Pero también, y esto es importante, ha tenido un impacto en la medida que este modelo cubano no solo ha sido un ejemplo, una invocación, sino que ha tenido influencias como Estado en la academia regional. ¿A qué me refiero? Si retomamos, por ejemplo, un texto que escribí el Estado cubano y la Academia Latinoamericanista, publicado en la revista iberoamericana de la Universidad de Pittsburgh, el número 270 de marzo del 2020, enero de marzo del 2020, podemos ver la presencia de la Academia Oficial Cubana, que insisto, no es la única que existe en la isla, hay académicos críticos, pero la Academia Oficial, en un sistema educativo que está en manos del Estado, los centros de investigación, las universidades, la Academia Oficial Cubana tiene una enorme sobrerepresentación en las grandes asociaciones de ciencias sociales latinoamericanistas, y no solo latinoamericanas, sino que toman a América Latina como foco de acción. Si vemos los datos del 2019, por ejemplo, de Latin American History Association, vemos que la sección cubana era, según datos de la propia asociación, la más numerosa en el 2019. Estos datos han variado un poco, pero aún así siguen siendo altos. Y en ese caso, Cuba tenía 963 miembros en esta sección, la mayor parte miembros de la isla, de la Academia de la Isla, aunque no solo, y las secciones que seguían eran la de México y Brasil, dos países enormes, con 400 y tantos miembros cada uno. Es decir, la sección cubana tenía el doble de los miembros de la brasileña o la mexicana, o la misma cantidad que la mexicana y la brasileña juntas, y un poco más. Esto implanta en el sentido de que las decisiones que se toman enlaces tienen que ver con las posiciones de las secciones y con los votos de los miembros. Y hay una gran influencia directa en este sentido de la membresía de Cuba. Si a eso le sumamos las filiaciones ideológicas, los nexos de colaboración, las relaciones políticas que se establecen con diferentes sectores de la Academia Latinoamericanista, incluso norteamericanos y europeos, con esta Academia Oficial vemos una enorme capacidad de influencia de ese estado que no concebiríamos si lo viéramos solo en términos de su escala de fuerza material y humana. Si vamos a Claxo, la situación incluso se complica un poco más. Cuba está entre los seis países que tiene más representación en Claxo. En Claxo no hay membresía individual, sino membresía por centros. Es decir, cada país tiene un número de centros. Por el per cápita de su población, según hicimos constar en el estudio, a partir de la revisión de los datos, Cuba está entre los dos primeros países que tienen más representación. Y todos esos centros son centros oficiales que se rigen por la política científica, cultural e ideológica del estado cubano. De manera que tenemos que un estado que encarna un modelo de partido único, de no libertad académica, de no autonomía universitaria, exporta la influencia de ese modelo a partir de la presencia de sus intelectuales, funcionarios, agentes de influencia en dos grandes organizaciones de ciencias sociales. No quiere decir esto ni que toda la academia cubana, mismo oficial de la isla, sea un vehículo pasivo o activo de esta influencia. Hay estudios críticos interesantes en la realidad del país, hechos en solitario en la isla y en colaboración con otros colegas. Hay un pensamiento crítico de diferentes matrices ideológicas, identitarias, disciplinares que se hacen en Cuba en conjunción con su diáspora. Pero sí creemos importante entender que esta situación de crítica e intendible, a veces leal, a veces desleal, con la democracia latinoamericana y su funcionamiento, este mantenimiento del régimen de partido único en Cuba y estas matrices culturales y ideológicas que siguen empezando en intelectualidad latinoamericana se articulan con esta presencia sobredimensionada del estado cubano en estos grandes circuitos académicos latinoamericanos, sobre todo como universidades públicas, sobre todo colonizados por académicos de cierta izquierda y hacen que la hegemonía de estos discursos sea importante. No obstante, hay un espacio de, creo yo, disputa, hay una discusión de ideas para reflejar las problemáticas de América Latina que están abiertas. Lamentablemente parte de la crítica a esto de la reacción ha venido de circuitos también de una derecha autoritaria que niega la crisis de elementos de la democracia liberal y que no entiende tampoco cómo operar al interior del sector de las universidades públicas, cómo procesar las demandas entendibles de justicia social, de mejora de la calidad de la democracia, de sectores juveniles latinoamericanos. Pero, insisto en esto, la correlación entre contexto sociopolítico y económico de América Latina con desempeños cuestionables limitados de la democracia que además vino en la etapa neoliberal. permanece en el modelo cubano sus redes de influencia en América Latina y específicamente en sectores de la izquierda de las universidades públicas y en general de la academia latinoamericana y latinoamericanista. Y los propios elementos de la cultura política de la región y de sectores intelectuales hacen que, para los fines de este curso y para el trabajo que aún la abierta ha desarrollado de maneras muy satisfactorias con diferentes ámbitos del pensamiento y la sociedad civil latinoamericana, atender a esta influencia de este Estado, atender a estas redes en las cuales se articula y atender a la prevalencia del modelo cubano, como modelo, como forma de concebir la sociedad supuestamente alternativa al neoliberalismo, tiene un impacto importante en nuestros circuitos de difusión de ideas, en la posibilidad de construir redes académicas y en la posibilidad misma de ejercer un pensamiento realmente crítico, más allá de eslogan, y de garantizar la libertad de cátedra, la autonomía universitaria, la defensa de una sociedad libre y justa. He compartido estas ideas acá, espero que sean de su agrado, de su interés. Soy Armando Chaguaseda y les agradezco habernos acompañado en este encuentro.